Yo espero que quienes se obtuvieron y votaron en contra, recapaciten, tienen una nueva oportunidad porque la educación superior requiere ser regulada. Miles y miles de familias están sufriendo y han sufrido por años de un lucro que no ha estado penado, de un sistema de universidades estatales que no han estado protegidas, de recursos destinados a gratuidad que estaban siendo legislados por GLOSA y que ahora van a ser legislados por ley asegurándose que se avanza hacia la gratuidad universal. Todos estos avances podrían frustrarse si en la sala no hay una votación favorable. Por lo tanto, nosotros esperamos que quienes no acogieron la idea de legislar en la sala puedan reivindicarse.